Buenos días, os vamos a contar cómo funciona la silla X. En esta palanca de aquí tenemos la regulación del respaldo, que se puede fijar en cualquier punto. En esta otra palanca de aquí tenemos la regulación de altura. En esta de aquí regulamos la inclinación del asiento. Y con este pomo de aquí regulamos la altura del respaldo. Y por último, los brazos también son regulados en altura.